El día de hoy se instala de manera muy formal la Comisión de Transición de la Administración Pública de la Ciudad de México de conformidad con el acuerdo que hoy publica el jefe de gobierno en la Gaceta Oficial. Hoy se publicó el acuerdo por el que se establece la Comisión de Transición con motivo de la conclusión de la gestión 2018-2024 de la Administración Pública de la Ciudad de México y el inicio de la Administración Pública de la Ciudad de México 2024-2030. Con el mejor de los ánimos, con el mejor ambiente de cordialidad y colaboración vamos a recibir información que permita una transición de poder, una transición ordenada, transparente y diríamos una transición de terciopelo, porque somos compañeros que nos une un proyecto en común que es la transformación de la Ciudad de México. El voto del 2 de junio es un mandato para continuar con la gran labor que encabezó la doctora Claudia Sheinbaum y que continuó Martí Batres en esta ciudad. Así que les decimos a la ciudadanía que no les vamos a fallar.